Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla, y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. ¿Te ha sucedido la parálisis del sueño? ¿Y cuando duermes sientes que alguien está encima de ti? ¿Incluso te grita en la oreja y no puedes hacer nada para evitarlo? ¿No te puedes mover ni despertarte? ¿Es como si estuvieras inmovilizado? ¿Lo más probable es que una entidad negativa esté ingresando a tu cama? Estos seres malignos cruzan desde otra dimensión paralela, para ser exactos a las 3.33 de la mañana, se abre una puerta dimensional justo abajo de tu cama, por medio de esta puerta ingresan monstruos, y estos se esconden debajo de tu cama sin que tú te des cuenta, incluso puedes revisar la cama y no verás nada, esto pasa porque esos seres se hacen invisibles para tu ojo humano. El objetivo de estos seres malignos es robarte en la noche para llevarte a su mundo y así quedarse con tu alma, por eso en las noches sientes que te jalan fuertemente de tu cama, pero quien manda a estos seres, estas entidades generalmente son creados por las brujas y se les conoce como tulpas. Un tulpa es un ser que se puede fabricar a través de elementos materiales y darle vida a través de esa energía, al tulpa se le puede dar varias tareas como atacar, raptar y dañar. ¿Estás cansado de que estos seres te molesten y no sabes qué hacer? Pues hoy te traigo la solución, lo único que tienes que hacer es dejar sobre un zapato un poco de veneno, de esta manera cuando el tulpa llegue en la noche sentirá curiosidad y beberá del veneno, finalmente el monstruo morirá envenenado. Y listo, tu problema con las paréntesis del sueño habrá terminado. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal. Mandamos un saludo para el usuario Variedad Max, si quieres ser saludado solo déjalo en los comentarios.